¿Qué es la ley forestal y fauna silvestre? ¿Qué es la ley forestal y fauna silvestre? ¿Qué es la ley forestal y fauna silvestre? Y así sigue el discurso del presidente que al final termina, después de ponderar las leyes y decir que estaban bien orientadas y que tenían por finalidad proteger a la Amazonía, a sus habitantes, a sus riquezas, legislar sobre lo que había vacío, como por ejemplo la tala ilegal o indiscriminada de especies, todo eso queda en suspenso si es que derogamos. No puedo negar, señor presidente, que durante el proceso de estos proyectos han habido varios errores y omisiones. En primer lugar, señor, es evidente que no se ha realizado la consulta que la ley establece. Pero ello no convierte a esas leyes en inconstitucionales, porque a diferencia de la Carta de 79, la actual constitución no le otorga rango superior o rango constitucional a los convenios internacionales. En todo caso, se ha infringido una disposición de carácter legal al no consultar a los nativos y a las comunidades nativas, pero no se ha violado la constitución. Por eso es que nosotros sostuvimos y mantenemos que los decretos legislativos son constitucionales. Así opinamos y votamos en la Comisión de Constitución y así opinamos y votaremos también hoy en día. No podemos por lo demás tampoco, señor presidente, ignorar que algunos de estos decretos legislativos sí han sido modificados y hacen dos oportunidades por el Congreso de la República. Y con motivo de esas modificaciones, sí se hicieron consultas y se pidió la opinión de determinadas comunidades. No todas, cierto es, pero sí se hizo algún tipo de consulta. Pero decía que han habido omisiones y han habido errores. Y entre los errores que debemos destacar, señor presidente, es que el gobierno ha actuado en forma desarticulada. No solamente hemos podido claramente percibir que al interior del gabinete hay posiciones encontradas, sino además tenemos la clara percepción que la cédula parlamentaria prista se ha puesto de perfil frente al actual gabinete. ¿Será porque no lo preside un miembro de su bancada o porque está mayoritariamente integrado por independientes? Pero lo cierto es que vemos que no ha habido tampoco diálogo y coordinación entre la bancada del gobierno y el gabinete del propio gobierno. Hay allí entonces también una omisión, como la hay, cuando empieza el conflicto y el gobierno en general. Porque ni los otros ministros, ni los parlamentarios del gobierno, ni ningún funcionario, han estado, con excepción del ministro Braque en algún momento, han estado al costado del presidente del consejo de ministros en los diálogos que él inició. Por favor, ¿me pueden permitir hablar? En consecuencia también hay una omisión ahí, señor presidente. Porque no ha habido una coordinación, no ha habido un apoyo al primer ministro. Lo han dejado solo. Y él, no sé si bien o mal asesorado, ha cometido a su vez el error de tener como único interlocutor al señor Pizango, convirtiéndolo por acto de gobierno en el único interlocutor en nombre de todas las comunidades nativas del país. Recién ahora, rectifican. Recién ahora, para reiniciar los diálogos, llaman, como debió ser desde un principio, a representantes de diferentes comunidades nativas y de diferentes departamentos del país. El endiosamiento, el encumbramiento de señor Pizango, ha sido por error del gobierno. Gracias.